La corrupción, este fenómeno que lacera a la sociedad y por supuesto a la economía. La corrupción es un fenómeno que ataña a toda la sociedad. De acuerdo con el INEGI, el 46.3% de los mexiquenses dicen que es muy frecuente, el 43.4% que es frecuente, mientras que el 9.5% asegura que es poco frecuente o inexistente. Hay quienes consideran que uno mismo es el que lo provoca. Uno busca la agilidad, ¿no? Y la corrupción la genera uno mismo, porque se presta uno a hacer eso. El 84.6% de los encuestados dijeron haber percibido algún acto de corrupción cuando fueron a realizar algún trámite. Sin embargo, esto no para ahí, ya que el 32.9% indicó que sí fueron víctimas de un acto de corrupción en específico. En gobierno en donde se extienden permisos es en donde yo considero que es donde se da mayor corrupción. Lo que pasa es que muchas veces para que se extienda, no sé, una licencia o un permiso, tienen que dar una cierta cantidad de dinero, aunque no se cumpla con los requisitos. Realmente aquí todo se maneja con mordida o con, pues sí, con gente que conozcas, palancas, pero, pues sí, no se puede hacer yo creo que más. En materia de percepción, estas son las personas o instituciones que la ciudadanía mexiquense percibe como más corruptas. En primer lugar, los policías, seguido de los partidos políticos, ministerios públicos, gobiernos estatales, gobiernos municipales, cámaras de diputados, jueces y magistrados, medios de comunicación, institutos electorales, gobierno federal y empresarios. Pues los políticos, los políticos, de ahí se genera todo, de ahí deriva todo, ¿no? Si los políticos fueran, no fueran corruptos, la ciudadanía no fuera corrupto, los policías, servidores públicos. Para las noticias, Mario Rodríguez.